Y bueno aquí son las recomendaciones express para los nuevos juegos que añadieron a las ofertas de Pascua. Estas si terminan el día 26 de abril, así que aquí les va lo mejor que yo encontré por menos de 5 dólares. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido. El título de Batman Arkham Knight, el cual es el más nuevo, aunque ya tiene sus buenos años de haber salido, pero por 3.99 te llevas un muy buen juego. Claro que en lo personal yo te recomiendo comprar la trilogía completa ya que está casi a 10 dólares cuando lo ponen en oferta, pero si no te alcanza definitivamente esta es una muy buena opción para un muy buen juego del caballero de la noche. Cat of Cthulhu por 4.99. Si te gustan los juegos de investigación y también las historias de HP Lovecraft, sin duda alguna vas a encontrar un juego muy bueno para ti aquí. Y por ese precio yo creo que está totalmente justificado. Wacamelee Super Turbo Championship Edition, que le están haciendo ahí un tipo de easter egg a lo que era el juego de Street Fighter 2 originalmente, que tenía un nombre súper complejo como este, por 4.49. La verdad es que también es un juego muy bueno, con muchas referencias ya sea al cine, a otros videojuegos, hasta caricaturas y el mundillo de internet. Es un beat'em up de plataformas que la verdad está muy bien hecho y también está bueno, por lo que por este precio vale la pena. Injustice 2 en su edición estándar por 2.99 te trae un muy buen juego de peleas del universo de DC Comics, hecho por los creadores de Mortal Kombat. Así que si te gusta ese estilo de combate, además de una buena historia, por este precio te llevas un muy buen juego. Y también está Mortal Kombat X por 4.99, regularmente la edición completa o la XL sale por un precio similar, así que te recomiendo esperar un poco más si es que te interesa. Si te conformas con la edición estándar, me parece un buen precio. Narcos Rise of the Cartels por 2.99 Si te quemaste la serie de Netflix de Narcos de Pablo Escobar y te gustan los juegos de estrategia, me parece que encontraste el juego perfecto para ti. En lo personal sé que hay muchos juegos muy buenos de estrategia en tiempo real, pero para los que van a empezar o tienen poca experiencia en estos juegos, me parece el título ideal para ellos. Y como extra te dejaré también la tarjeta del análisis que le hice a este juego para que sepas un poco más lo que te ofrece. Redimir Enhanced Edition por tan solo 1.49 me parece un precio de ensueño. El juego es un indie que la verdad está muy bien hecho con gráficos que en lo personal me sorprendieron. El gameplay es bastante bueno y fluido, la historia algo trillada, pero la verdad por este precio es una verdadera ganga. De este juego también tengo un análisis así que te lo estaré dejando en la tarjeta, pero de buenas a primeras te lo recomiendo sí o sí. Renner por 3.99 en cuanto al gameplay es algo similar, por lo menos en la perspectiva, a Redimir, pero este juego es más de acción en pistolas. Así que si te gustan los juegos con cámaras de isométricas combinados con cosas futurísticas, me parece un muy buen juego para ti. Sniper Elite V2 Remastered por 3.49 te ofrece la remasterización de un buen juego que principalmente o su mecánica más llamativa es el usar el sniper o rifle francotirador de distancias súper lejanas y ver cómo atraviesan los cuerpos de los enemigos. La verdad es que tiene un nivel de satisfacción en ese aspecto bastante bueno y por ese precio creo que vale la pena probarlo. Y bueno déjame saber qué te parecieron estas recomendaciones, son pocas pero la verdad es de lo mejor que hay por menos de 5 dólares, así que déjame saber tú si es que te vas a comprar alguna. Recuerda que me puedes dejar también aquí qué juego crees que faltó por este precio o tal vez una mención honorífica por un poco más, aunque yo no encontré nada que valiera la pena a este nivel. De igual manera te pido que me regales tu buen like y que te suscribas si es que no lo has hecho y compartas el video para que más personas lleguen a este video. Recuerda que yo soy Blatch y nos vemos.